Vámonos a bailar un tema que quiero dedicar para toda nuestra banda, nuestra gente que está en Nueva York, en cualquier parte de los Estados Unidos. Se llama Un Poblano, Silbano, Chimblano, allá en Nueva York, la segunda parte. Tema especial a toda la banda que está en los Estados Unidos. Inglés, hasta en inglés. Vámonos a la pista. Todas mis señadas. Mujeres lindas, vamos a la pista. Tema en Nueva York. Tema para metálicos. Paladosos, lactosas. En el cielo, también luceros. Warner Bros. Compañeros, nunca moriremos. Tema en su vida presente. Y allá nos echó los cerdas. Pescao, salgamos con torros. Perico, flor, cuerva. Venga en noviembre. En noviembre aniversario, Luuky Star. Gratis. Tercer aniversario. Espere en cartel completo. La agüerita mala, muy mala Y su amor al diablo Su amor al diablo ¡Oídelo! Con sentimiento Un éxito de César Juárez En toda la República Mexicana Bandido Barrio Fantasma, Alex Marcos, Michael Vamos a Lili Celso José Poncho Mati, Barrio Inalcanzable Todos a Ana Lucía Angelitos Locos, Manas Pesadas, Sacandelco Allí en USA, Dinastía Díaz Huban a la 10, 6, Jerry Sabana de Cacalos de Pez Bailes y sonidos, Sacandelco Y vos, Momón, Víctor, Morro, Forever A Yocora y Queen Inseparables Forever T.V. César Manu, un saludo a mi flota Pachemita, Conejo, Ardilla San Francisco, California Chemita Sonidos Cyber de Cuanipa Música sabrosa T.V. Donde están los refrescos, Cazuelitas Un de Bonafá y Ciudad de Nueva York Me llaman a la Camilita Y nuestra camarógrafa Sonidora hace el movimiento Con sentimiento Y el Wicho Domínguez Pa' que no se encele Pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí Mamina Pérez, Ramírez Chabelita La Deña Famoso Pavo Susi, Benny, Juanito Miriam Siempre Fantasma La Güerita Mala Muy Mala Hermoso, Manda, Hermano Cáñete Todo Cacalote Peque Enamora La Mamasa Claudia Por favor, favor, favor Y su chamarra bien bonita Chamacos locos De raza loca Escuadrones Música Música Música